Música Hola amiguitos y amiguitas de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles Con este sombrero le hacemos un homenaje a la costa ¿Quieren hacerse esta estrella que de pronto se puede volver un spinner? Pues listo, solamente necesitan 4 cuadrados del mismo tamaño De un solo color preferiblemente Un 20x20 está bien, o 15x15 les queda así de grande ¡Vamos a hacer este proyecto ahora mismo! A pesar de ser nuestra sección internacional Tenemos nuestro sombrero volteado en cartón Pero bueno, lo tenemos así porque nosotros hacemos acá cosas de papel Pero si pueden comprarse un lindo sombrero de esos que hacen los artesanos de Tuchín A quienes les mandamos un muy fuerte saludo Pues comprenlo por favor, que es apoyar nuestra cultura también Y pues nuestros artesanos Entonces bueno, lo que les voy a compartir hoy es algo que se parece un poco al spinner Ese que uno ve que con la gente que juega ahorita Y pues bueno, podemos hacernos uno parecido de papel ¿Listo? Entonces para eso pues acá tenemos nuestras 4 hojitas Estas hojitas tienen 2 colores, pero pues si no tienes 2 colores no importa Nomás con que tengas 4 cuadrados está bien Entonces bueno, mira, voy a dejar estas acá, mira Porque quiero que veas cómo se hace el paso a paso Entonces voy a empezar aquí con esta, mira Entonces yo quiero que se vea el color este raro que está aquí Entonces lo voy a dejar hacia atrás No importa si esto está rotico acá un poquito No te preocupes porque pues esto también es para economizar papel Ayudar al medio ambiente Entonces bueno, mira lo que vamos a hacer Vamos a sacar una diagonal primero Entonces vamos a hacer esto en todas las hojas Para que vean que no es pereza Y para que pues nos quede más fácil memorizar Mira, esto tienes que repetirlo en todas tus hojas Pero ten en cuenta siempre que el color que quieres tiene que quedar atrás Es lo que estoy haciendo aquí Entonces aquí dejo adelante el color que no quiero que se vea Y atrás el que sí quiero Y lo doblo en servilleta O uniendo las diagonales Las dos esquinas, perdón, con una diagonal en valle Entonces mira cómo es la cosa Ya tenemos acá nuestras 4 piezas dobladas igual ¿Listo? Entonces ahora, bueno voy a dejar esta acá Voy a volver a empezar por esta Y ahora mira lo que vamos a hacer Acuérdate de algo que llamábamos la base cometa Que consistía en llevar desde una esquina Los dos bordes hacia el eje central de esta manera Entonces mira, aquí lo vamos a hacer con esta Pero solo a un lado, mira ¿Ves? Y ahora lo vamos a hacer al contrario Desde la otra esquina hasta acá Así es, con media cometa a un lado y la otra media al contrario ¿Listo? Una vez hemos hecho esto, los dos bordes que no hemos doblado Los vamos a doblar otra vez de la misma manera Mira, base cometa aquí Y media base cometa por acá Algunos llaman a esto base diamante Por si alguna vez lo ven en un libro Entonces listo, vamos a hacer base diamante otra vez Mira, entonces coges acá Vamos a ver qué pasa si yo lo hiciera por este lado Profe, usted no había empezado ahorita por el otro Pero fíjense que esto tiene algo muy simpático A pesar de que ha empezado por el otro lado El resultado va a ser igual Esta es de esas pocas figuras Donde uno está haciendo un trabajo modular Y le puede cambiar el sentido Sin que eso afecte la figura Pero eso es la excepción, chicos La mayoría de las veces Pues son como hemos hecho siempre Que hacemos siempre todo igualito Mira, entonces a pesar de esto Mira, no importa que estas pestañas queden acá Estas son iguales ¿Listo? Entonces ya sabiendo eso Pues podemos hacer esto aquí Como queramos Sin tener en cuenta Un orden de dobleces Entonces mira, voy a doblar esto acá Y luego estos bordes Mira, entonces es igualito Y esto tienes que hacerlo en tus cuatro piezas No sé si se pueda con tres Bueno, ustedes hacen la prueba Entonces bueno, mira Vamos por acá Y no importa Como les dije Si algún borde está roto Porque pues acá Los bordes van a quedar ocultos Entonces no hay ningún problema Y mira, nos está quedando De los colores que queríamos que sobresalieran El otro color pues simplemente No se va a ver Muy bien Entonces una vez tenemos esto hecho ya así Mira, como nos ha quedado Lo que llamamos nuestra base diamante Fíjate que en la mitad Hay un eje ¿Sí ves? A todo lo largo de esto Lo voy a mostrar acá con las tijeras Para que lo vean más claro Entonces por ese borde Por esa línea, perdón Voy a hacer un doblez en valle Así, mira Y me va a quedar de esta forma ¿Listo? Mira que así nos sale en todos Otra vez acá por la mitad Otra vez acá por la mitad Y lo mismo con la otra Entonces yo lo hice acá con estos colores Pero ustedes lo pueden hacer con colores diferentes Sin color Como ustedes gusten Una vez lleguemos a esta etapa Mira, vamos a hacer esto Vamos a unir esta esquina con esta así O si lo vemos desde acá Pues este con este Entonces mira Aquí tampoco importa si hago esto por aquí O lo hiciera al contrario Porque la forma va a resultar igual Me explico, mira Yo tenía esto acá Entonces lo mando acá por debajo ¿Sí ves? Y no pasó nada Bueno, eso sí toca hacerlo derecho No es que hay torcido Pero la idea es que se vean estas formas Entonces mira Lo voy a hacer acá Esta esquina con esta Lo llevas la que tú quieras Hacia la que tú quieras Y entonces con esto Vamos a tener esta forma Que necesitamos Este ya es el módulo terminado Entonces una vez hemos hecho esto Vamos a armar acá nuestra figura Entonces puede parecer complicada Pero tranquilos Fíjate que aquí tenemos estas esquinas Y tenemos esto en la mitad Entonces vamos a hacer esto Mira, vamos a meter este aquí en la mitad Así Por acá por encima Mira, ¿sí ves? Este que está abierto lo pongo aquí Aquí va a quedar un espacio Entonces como yo estoy combinando los colores Voy a tomar este y lo voy a meter acá Pero en medio de estos dos Mira De esta manera Mira, entonces aquí Lo que pasa es que si lo sigo metiendo Acá se tranca Entonces, ay, pero espérate Si ves que esta punta está aquí Estas puntas deben quedar hacia afuera Entonces ten en cuenta eso Ahí lo había metido al contrario, profe Entonces para que no les pase eso Tengan en cuenta que estas puntas van hacia afuera Estas puntas van hacia afuera Entonces aquí ya solo nos falta una pieza Entonces fíjate cómo lo vamos a poner Mira, ponemos esto acá con la punta hacia afuera Esto en medio Fíjate que ahí está tanto arriba y abajo cogiendo Y vamos a meter esto acá Así ¿Viste? Entonces ya una vez lo tienes acá Pues simplemente cuadras para que No te quede descuadrado Sino pues que te quede bien bonito Entonces mira aquí Y esta figura es bastante sólida Digamos, mira Se agarra bastante bien Y entonces ya tenemos acá esto ¿Listo? Entonces bueno, esto puede ser una estrella bonita Pero supongamos que nosotros queremos volverla un spinner Entonces aquí sí vamos a necesitar ayuda Pues de una persona mayor Pues que nos colabore con estos huequitos Que hay que hacer, mira Entonces aquí yo puse esto Mira, te voy a mostrar dos puntos Puede ser aquí y acá Bueno, más o menos a la misma distancia Y creo que con dos huecos es suficiente Entonces mira, tú perforas aquí Bueno, aquí yo ya les hice trampa Porque yo tenía ya los huequitos abiertos Pero es porque toca hacerle un poquito de fuerza ¿Sí ves? Entonces aquí se me corrió un poquito Entonces para que eso no les pase Pues bueno, pidan ayuda O si lo pueden hacer ustedes Pero con seguridad chicos Con un punzón o con una aguja de estas grandes Que a veces tenemos allá en el agujetero de la abuelita Entonces bueno, voy a usar esto No es lo más indicado Sería mejor con un hilo O si pueden con hilo caucho Díganle a sus abuelitas que les den una mano con esto Vemos, esto es por lo que se ve bien Por lo que es un nylon Pero no va a funcionar del todo muy bien Si tienen hilo, pues háganlo con hilo mejor Entonces bueno, mira Yo acá tengo un hilo Pues más o menos largo Y lo voy a introducir en estos agujeritos Que hice acá Mira, entonces voy a poner un hilo por acá Ay, no, no salió el hueco Allá es que se corrió un poquito Bueno, espérate A ver, aquí mira Aquí pasa Pasa el hilo por acá Y el otro hilo por aquí La otra punta por el otro huequito que hicimos Y una vez pasemos los dos Entonces espérate Eh, no me quiere hacer caso Entonces perforamos acá otra vez Mira, ahí está, ahí está Y entonces ahora pasamos el otro hilo Que quién sabe ahora qué se me hizo Si ves, este es el problema con el nylon Que se tiende a enrollar Pero con el hilo hubiera sido muy, muy rápido Entonces mira, ya tenemos esto aquí Entonces mira Una vez pasamos las dos puntas acá Entonces vamos a unirlas aquí Las vamos a anudar Un nodito sencillo Pero es que en el nylon pues también tiende a resbalarse Entonces, por eso pues como les decía Mejor con un hilo caucho Pero pues hagámoslo con lo que tengamos Si tenemos hilo en la casa Pues usamos eso, usamos nylon Eh, y con el hilo caucho Pues bueno, es porque estira Entonces miren cómo tenemos acá ahora esto Entonces vamos a dejar esto aquí Nuestra estrella Y para darle vueltas Pues simplemente la giramos acá a los lados Y luego estiramos Miren Ay, ¿sí ven? Bueno, para que les gire más Pues le hacen más vuelticas Y con esto chicos Terminamos Nuestra vuelta al mundo en 80 papeles de hoy Pero no se preocupen amiguitos Diviértanse mucho Paseen en estas vacaciones Sobre todo por Colombia Y cuiden los lugares a donde van ¿Listo? Entonces nos vemos Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video.